Comenzamos con nuestro primer invitado que además viene de fuera, ha venido a Córdoba para presentar su single y también para presentar un álbum que tengo yo aquí delante del cual ahora vamos a hablar con él, que es protagonista absoluto de nuestra tarde aquí en Córdoba TV. Gracias por estar con nosotros Jesús Osuna, bienvenido. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí. Bueno pues cuéntanos, porque aquí tenemos, insignificante, que yo creo que es la palabra que menos puede definir lo que nos vamos a encontrar aquí. Sí, insignificante es el título que he elegido para el disco, es el nombre también de una de las canciones que hay en el disco y me parecía una palabra muy adecuada, sobre todo por los tiempos en los que corren, donde creo que hay demasiada agresividad, hay demasiado estrés, demasiada cultura del materialismo y guerras y entonces creo que es hora de parar y de reivindicar lo que normalmente no damos importancia, que son los pequeños detalles, una sonrisa, pararte a escuchar el canto de un pájaro o simplemente no hacer nada, te quiero decir, no hacer nada en el sentido de relajarnos y de estar tranquilos, creo que vivimos demasiado deprisa. Entonces, insignificante es un disco que reivindica las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que al final terminan siendo las más grandes, paradójicamente. Claro, es que es eso, por eso estamos muy obsesionados con, creo que estamos viviendo una época del culto al cuerpo, sobre todo en Instagram, en Facebook, todo el mundo tiene que salir súper cuadrado, súper depilado, súper joven. En cuanto también al trabajo, es como que cuantas más horas trabajas te tienes que sentir mejor, es todo como muy... Es muy acelerado, es todo muy acelerado. Entonces, creo que vivimos en una sociedad que se está equivocando en ese sentido y creo que nos estamos olvidando precisamente de lo que estamos hablando, de lo más importante, que es paradójicamente lo contrario. Atender a tus amigos, jugar con tu gato, con tu perro, disfrutar viendo un árbol, no sé, no quiero resultar pedante, pero creo que se están perdiendo esos pequeños valores que a mí, por ejemplo, sí que me llenan y me llenan de alegría. Todo eso da forma a este álbum que tenemos nosotros aquí. Él es un valiente, desde luego, en la época en la que corre lanzar un álbum en lugar de ir pasito a pasito, como casi todos tus compañeros, oye, eres un valiente. Sí, bueno, yo es que soy un músico muy independiente y valiente, como tú dices. Antes has dicho que vengo de fuera. Yo soy cordobés. Lo sabemos. Lo que pasa es que llevo viviendo en la Costa del Sol desde hace ya cinco años, donde allí trabajo también como maestro, como profesor. Y entonces digo que soy un músico muy independiente porque yo no tengo una discográfica o una multinacional que me respalde. Entonces todo es como muy, nunca mejor dicho, música independiente. Es todo muy autogestionado y todo muy trabajado desde cero, desde el diseño gráfico del disco hasta los vídeos musicales. Todo está hecho, vamos, con mis manos. Entonces, bueno, digo, saco el disco y luego voy promocionándolo poco a poco cada canción. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿En el disco? Sí. Pues mira, para la gente que no lo sepa, yo siempre he escrito mis propias canciones y mis propias letras, quiero decir. Pero desde que mi padre se jubiló, él empezó a, bueno, él ya escribía de antes, escribe poesía, prosa, ensayos, máximas. Pero coincidió que él se jubiló y él empezó, era mucho más prolífico, empezó a escribir mucho. Y un día le cogí un libro que tiene publicado, se llama Desmesuras, y vi el gran potencial que tenían sus letras. Entonces, le dije, papá, digo, a ti te importa que yo coja algunos textos de tu libro y le ponga música, voz. No, no, no. Y ahí nació mi primer disco, Desmesuras, y salimos los dos tan contentos que nació el segundo, Desmesurado, y este tercero, insignificante, que es la tercera colaboración que hago con mi padre. Él es el autor de las letras y yo soy el que le pone música y voz. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar diez canciones con géneros muy variados, desde el pop, rock, pasando también por el tecno, balada, música bailable y con letras muy auténticas. Te quiero decir, cada canción tiene una personalidad, un argumento y un discurso diferente. Distinto. ¿Qué tenemos del artista de los dos discos anteriores en este? Porque todos los artistas vais evolucionando, pero yo creo que lo importante es no perder tampoco esa señal de identidad del propio artista. Sí, bueno, es claro, yo me veo ahora de la evolución que he tenido, desde el primero hasta este tercero, y evidentemente parece un tópico, ¿no? Pero es así, la experiencia es la que te va madurando, la que te va moldeando y la que te va perfeccionando, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, parece un tópico, pero de los tres para mí es el más redondo y el más tal, pero porque la experiencia, yo como músico también, ¿no? A lo largo de todos estos cinco años, ¿no? He ido conociendo gente, guitarristas, músicos, productores, tal, no sé qué, todo eso te enriquece y te aporta un punto de vista que tú, por ti mismo, a lo mejor no has descubierto. Entonces, el disco es mucho más rico en ese sentido, ¿no? Porque estoy todavía mucho más experimentado. Y la gente lo dice, ¿no? Dice, de los tres es el disco más maduro que tiene. Claro, y el cuarto será más maduro que este. Hombre, esperemos que sea así, ¿no? Que no sea un retroceso, sino todo lo contrario. Hombre, ya está, si vamos para atrás, vamos para atrás. Tampoco pasa nada. Para coger impulso, ¿no? Claro. Para coger impulso. Estamos viendo, Jesús, imágenes también del videoclip de una de las canciones que precisamente es la que has venido también a presentar, no solamente el álbum, sino concretamente ese trabajo, Mi Raza. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta canción? Mira, Mi Raza es un canto a las identidades, es un canto a las diferentes culturas. Mi padre aquí escribió un poema y se centró en el pueblo gitano. Sí. Pero cuando tú escuchas la canción, te das cuenta de que se puede extrapolar a cualquier escultura, a cualquier identidad. Es un canto y un grito a que cada uno viva como crea que tiene que vivir. Con su religión, con su orientación sexual, con su filosofía de vida, yo siempre digo que mientras tú no hagas daño a nadie, vive como te dé la gana. Y que ya va siendo hora de que, parece mentira que todavía en los tiempos en los que vivimos, en el siglo XXI, niños y niñas pequeños sigan sufriendo bullying por temas de orientación sexual, por temas del físico, por temas de las notas del colegio y eso en los niños, ya con los mayores ni te digo. Entonces, Mi Raza es un canto, es un grito a que cada uno viva como crea que tiene que vivir, que se vista como crea que se tiene que vestir y que duerma con quien quiera dormir. Sí, te quiero decir, que es que, vuelvo a repetir, mientras tú no hagas daño a nadie, leche, vive como te dé la gana. Es, desde luego, una declaración de intenciones. Sí, sí, sí. Y entonces, de todas las canciones del disco, digo, mira, pues esto es una carta de presentación estupenda. Estupenda. Eso te quería preguntar, ¿por qué precisamente esta canción? Para abrir boca. Sí, porque es una de las canciones dentro del disco, digamos, es una canción que tiene un ritmo muy potente, unas guitarras muy agresivas, hago un juego de voces muy bonito para mi gusto en la canción y creo que, además, es una canción en la que todos nos podemos sentir identificados. Identificados, por una cosa o por otra. Claro, porque es lo que he dicho antes, ¿no? Es vivir, o sea, que dejen vivir a la gente como le dé la gana siempre y cuando no hagan daño a los demás, ¿no? Me parece, yo siempre, mira, yo ya te he dicho que soy profesor también. Yo, cuando, a mis alumnos y sobre todo cuando trabajo con niños pequeños, siempre les pongo como ejemplo a los perros. Sí. Digo, tenemos que aprender mucho de los perros. Digo, ¿por qué? Digo, porque a un perro no le importa si tú eres hombre o mujer, guapo o feo, rico o pobre, no le importa si eres de izquierda o derecha, si eres heterosexual o homosexual. Lo único que le importa al perro es que tú lo tratas bien. Así es. Y él te da su corazón. Así es. ¿De cuántas personas puedes decir eso? Es que me parece una lección de vida la que nos dan algunos animales, por no decir todos, que ojalá aprendiésemos de ellos y viviéramos todos en armonía y en paz sin tener que pisarnos el cuello uno a otro, ¿no? Por temas como vuelvo a repetir, raza, religión, orientación, política, no sé. Es verdad que desde luego estás diciendo unas palabras que son para reflexionar, que eso también es algo bonito que conseguís los artistas con vuestra música y tú en concreto, precisamente por esa magia que hay atrás de cada una de las letras. Esa reflexión que hay que hacer, que no solamente es el típico CD para ponerlo y dejarlo por ahí mientras estamos haciendo otras cosas. De hecho, yo antes de ponerme a hacer esta colaboración, bueno, colaboración que no es ninguna colaboración porque yo a mi padre le dije que voy a colar la tres, bueno, vale, vale, llévatela. Yo quiero decir, sí, fue un poco así. Pero yo antes de embarcarme en estos tres discos, yo claro, yo como cantante, yo tenía, digo, yo no puedo cantar tampoco cualquier cosa, digo, yo lo que cante lo tengo que sentir y tengo que creer en lo que canto. Pero es que da la casualidad que las cosas que escribe mi padre es 100% también la filosofía que yo tengo. Entonces, por eso dije, digo, yo no voy a escribir más, digo, yo mientras él escriba voy a coger sus textos y los voy a musicar y me quito esta parte de componer que es la letra, que para mí es, digamos, la parte más dificultosa porque yo me crié en los 80 con Mecano y para mí Mecano es un gran grupo porque no repetía ninguna canción. Cada canción era un universo, era, tenía una historia, contaba una historia totalmente diferente. No había ninguna canción que se pareciera a otra en cuanto a letra y digo esto porque para mí el crear una canción que no haya hecho todavía era súper difícil. Entonces, cuando vi el banco que tenía ahí mi padre de poemas y de escritos, digo, bueno, pues aquí empiezo yo a coger y a musicar. Y a él está encantado. Eso te iba a preguntar, digo, bueno, ahora hay que ver la otra parte porque claro, tú directamente le has hecho un atraco a mano armada a tu padre, claro, para eso están los padres, es que ellos precisamente son los que entienden todas estas cosas. ¿Qué piensa él de formar parte de un proyecto musical como este? Nada, está encantado. Como los anteriores. Sí, volvemos a lo de antes. Yo fíjate si soy independiente que yo, musicalmente hablando, que yo tampoco es que pretenda ni, te quiero decir que yo no estoy aquí por dinero ni mucho menos, al contrario, a mí esto me cuesta dinero. Pero a mí, una de las cosas más bonitas que me ha dicho mi padre sobre estas canciones, que es el mejor regalo que nunca nadie le ha hecho nunca. Entonces, te quiero decir, que yo con eso ya estoy pagado. Yo ya, que venga lo que venga y que tal. Y yo estoy aquí en la música porque me gusta y me apetece, ¿no? Y que dure lo que tenga que durar, pero que ya me siento pagado. Porque que mi padre me diga eso, que es el mejor regalo que ha recibido nunca, pues yo creo que cualquier hijo es lo más bonito que le puede decir a un padre. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Porque también es importante saber dónde lo podemos encontrar y dónde te vamos a encontrar a ti como artista. Sí. Mira, encontrarme me encontráis en todas las plataformas digitales. Fenomenal. Estoy en Spotify, en YouTube Music, tengo mi propio canal de YouTube que se llama Jesús Osuna, en iTunes, está publicado en todas las plataformas digitales. Luego, el CD físico, que es el que tienes en la mano, yo hice una tirada de unos 200 CDs, digo, porque tampoco, hoy en día tampoco existe la, la gente ya no compra tantos CDs. Bueno, ahora estamos volviendo al vinilo, que ahora sí que hablamos de eso. Pero digo, bueno, saco unos 200 CDs y los voy regalando y los voy y tal, y entonces, para encontrar el CD físico y tal, se tienen que poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. Perfecto. Facebook, Instagram, YouTube, me escriben, oye, quiero un disco dedicado que por 5 euros te lo mando y te lo dedico, o sea, súper barato, yo no quiero sacar nada de dinero con esto. Y luego, de manera gratuita, en todas las plataformas digitales, como he dicho. Lo importante es consumir música, que eso es importantísimo, apoyar a los artistas y, en este caso, pues, barrer para casa. Bueno, siempre es bueno, claro. ¿Cómo se presenta el verano? Pues, tengo ahora el 16 de julio en el Hotel Averroes, a las 9 y media creo que es, presento el disco y, nada, espero que vaya mucha gente. Y antes de ayer tuve otro concierto en Mijas, allí donde yo trabajo, en la Casa Museo, que la verdad que estuvo súper bien. Y, de momento, esos dos bolos son los que tengo. Tengo que seguir rascando a ver qué es lo que voy haciendo. Pero el próximo 16 de julio en el Hotel Averroes. La presentación oficial. La presentación oficial. Pues, allí estará Ana, seguro, que ella no se pierde nada. 5 euros y te dan la consumición, ella es decir, menos ya. Vamos, por favor, hay que disfrutar, claro que sí, hay que aprovechar todas estas oportunidades. Sí. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por haberte desplazado hasta Córdoba. Córdoba es de pro, pero como en este caso estás fuera y vienes desde fuera, pues gracias de verdad por desplazarte y por venir a presentar esta maravilla aquí con nosotros. Gracias, gracias a vosotros. Que tengas una buena tarde. Gracias.